Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, comenzamos la lectura diaria, vamos a ver la energía para este día. ¿Qué energía nos aparece? ¿Cómo va a ir este día en concreto? Vamos a ver qué energía se presenta. La carta de la justicia. Vale, pueden venir firma de documentos, papeles que sean importantes, contratos también. No sé si algunos de vosotros estáis esperando eso. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con temas legales, documentos, de lo que sea, ya sean de trabajo, ya sean contratos de venta, de compra, de alquiler, de lo que sea. Bien, aquí se presentan firmas o documentos que se moverán para muchos. ¿Bien? Vale, vamos a verlo de forma generalizada. Para otros, ¿qué más? La emperatriz. Vale, también siento que muchos de vosotros estáis como sintiendo que algo se aproxima, que algo... como que puede estar a punto de suceder o de pasar, ¿vale? Posiblemente, ¿qué es lo que vaya a suceder? ¿Qué es lo que tú intuyes que pueda llegar a suceder? Es un final de un ciclo. Ahora bien, ese final de ciclo también puede estar incluido dentro de lo que hemos dicho de la carta de la justicia. O sea, por ejemplo, si tú intuye que vas a tener que terminar con algo, que algo está terminando y a la misma vez, tal vez que tengas que mover algún papel, ¿bien? O sea, que se suman las dos energías. Vamos a sacar una carta más. Porque la carta de la justicia, aparte de temas legales, burocráticos, nos habla también de karma, de movimientos del destino, del universo, ¿verdad? Entonces, puede ser que muchos sea esa energía, ¿no? Que estáis sintiendo algo de esto y la carta del mundo. Cierre de ciclos. Vale. La carta del colgado se nos queda atrás. Que viene a decirnos como que puede ser que haya alguna situación en tu vida que esté un tanto estancada. Que tú lo sientas así, ¿no? Bien. Entonces, tal vez tú intuyes que esa situación está a punto de terminar. ¿Bien? Pero vamos a verlo más claro con el tarot. Vamos a preguntar por esa energía que tenemos aquí. Y os diré de forma general, más o menos, para que sepáis cada uno de vosotros dónde se os puede mover. ¿Bien? Vale. Vale. Se ha caído una carta, el tres de copas, que se ha quedado invertida. Tres de copas, que se ha quedado así, en posición, perdón, invertida. ¿Vale? La he cogido mal. Vale. Temas que tengan que ver con otras personas. Tu intuición. Que no te falla. La carta del rey de bastos. Vale. Sí. Yo siento, a ver, yo realmente siento con esto que ven algún tipo de final. ¿Vale? Porque el tres de copas, bueno, pues habla de grupo de personas, de forma general, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que como ha salido invertida, nos puede estar hablando de finales con personas. Vale. Vamos a indagar sobre esta energía que ha aparecido aquí. Claro, hay un cierre de ciclo. O sea, es que realmente los cierres de ciclo siempre provocan finales, ¿no? Como he dicho. Y puede ser lo que tú intuyes que está a punto de pasar, ¿no? ¡Guau! Total. Y hay espadas, un final. Vale. Vale. Si algo termina, ¿qué es lo que termina? Pues esta situación. Una situación desagradable. Una situación que realmente tú, yo siento que tú estás deseando que esto termine. ¿Bien? ¿Vale? O sea, una situación donde tú no lo estás pasando bien. ¿Vale? Y eso es lo que tú cortas. Lo que tú... Bueno, no es que tú lo cortes. Es que yo siento que eso termina. Y tú, las energías que estás sintiendo es... ¡Guau! Siento que pronto va a acabar esto. ¿Verdad? Sí. Cierre de ciclo. Hace espadas. Vale. Vamos a ver qué más. Te vuelvan a hablar de relaciones con personas. Cortes. Finales. A ver. Yo aquí veo una relación con alguien que está haciendo daño, que no va bien, que está dañando. ¿Vale? Una relación que no merece la pena o que está pasando algo. Pero quizá, quizá, tú lo que estás esperando es el momento que pase algo. Porque a lo mejor no la puedes romper tan fácil o no la puedes romper así como así, ¿no? Entonces, tú estás sintiendo que eso llegará un momento que llega a su final, que llega un momento que va a ocurrir algo, ¿vale? Para que tú puedas cortar este ciclo ya. Y además, te diría que aquí lo que vaya a pasar, va a pasar muy pronto, ¿eh? Sí, va a pasar muy, muy pronto. Vale. Vamos a ver qué más. Quizá no eres tú, ¿eh? Quizá es una relación de otras personas. Por ejemplo, imagínate que tú estás en la posición de esta persona, ¿vale? Tiene una relación con no sé quién, que a mí no me gusta o que yo veo que él está haciendo daño. Y puede ser que tú estés intuyendo que va a pasar algo ahí, que esa relación está llegando a su final. Es lo que puede ser también, ¿vale? Se ha caído esta carta invertida también, ¿eh? Caballo de oros. Te habla de inestabilidad. Una relación inestable. Vale, lo digo porque en muchos casos, a lo mejor, ¿qué te digo yo? Pues, tu pareja tiene una relación de amistades que tú estás viendo que no son sanas, que no son buenas. Bien, y tú sabes que va a pasar algo. Intuyes que va a pasar algo, por lo cual la relación se va a cortar. Por ejemplo, ¿bien? Y lo estás viendo muy claro, ¿eh? O sea, lo estás viendo muy claro. Yo, a ver, siento como que tú desde primera hora lo viste. Desde primera hora calaste a esa persona o te diste cuenta de esa persona. Desde el principio, de primera hora. ¿Bien? Vale. Realmente, fijaos que esta carta salió invertida y habla de desequilibrio, invertida, ¿no? De algo que ha ido, en el transcurso del tiempo, ha ido a mal, a peor. La relación se ha ido perdiendo cada vez más. Se ha ido inestabilizando cada vez más. ¿Vale? Entonces, claro, aquí lo que se necesita es equilibrio. ¿Vale? Ahora ya, porque esa persona, porque esa relación, digamos, es inestable o, pues, claro, ya cada uno, pues, hombre, por la forma de actuar de cada uno, ¿no? Por muchas cosas, puede ser. Madre mía, esto es una carga, ¿eh? Eso está haciendo mucho daño, ¿eh? Y aquí va a pasar algo, ya. Aquí va a pasar algo, además, que alguien no lo va a ver venir. ¿Vale? Entonces, sí. Alguien no lo va a ver venir, lo que va a ocurrir. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, porque puede ser simplemente ese final que, en una relación, si son dos personas, ¿no? Pues, en una de las personas, no ve a venir ese final. Es como que no se lo esperara, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo bien claro, ¿no? Que es lo que ocurrirá de forma inesperada, que alguien no se espera. Vale, me vuelve a salir que lo que va a ocurrir de forma inesperada, de una forma u otra, es como que tú lo has visto. Tú lo has visto venir. O sea, que para ti no es lo inesperado, ¿vale? Más bien para esa otra persona. Vale. Puede ser una relación familiar. Pues lo que va a ocurrir inesperado es lo que tú te has dado cuenta, lo que tú has ido observando. Que aquí alguien pone final. Sí. Y la otra parte no se lo espera. Vale. También siento que va a ocurrir inesperado, perdón, va a ocurrir inesperado que esa persona, como dije antes, ¿no? Que no seas tú y que pase algo, tú digas, siento que va a pasar algo y por ahí se va a provocar ese final, ¿vale? Entonces, aquello que va a pasar entre dos personas es lo que alguien no se espera también, ¿vale? ¿Qué es lo que alguien no se espera? Descubrir realmente, descubrir realmente, y qué es lo que siento. O sea, abrir los ojos a esta persona, ¿vale? Esa persona parece como que abre los ojos con la otra y ya le pone final, ¿vale? Entonces, tú ya, depende, cada uno estaréis en un punto. Tú puedes estar en el punto de que es tu hijo con un amigo, que es tu hijo con tu nuera, que es... Que es tu marido con un amigo, ¿vale? O tu mujer con una amiga, en fin. Y tú sabías que más temprano esto iba a pasar, ¿bien? Pero, claro, yo siento que tú, si tú eres la tercera persona ahí, estás como en el punto de a ver si abre los ojos, a ver si se da cuenta, ¿vale? Porque tú sí lo has abierto, tú sí te has dado cuenta. Y va a pasar que sí, que los va a abrir. Va a pasar que se va a dar cuenta, va a pasar que tomará la decisión, porque además el dos de basto es tomar una decisión, ¿eh? Vale. Vamos a ver... Sí, algún mensaje más. Sí, me parece como una especie de cruz, ¿vale? Que significa ese final. Aquí también puede pasar que se descubra algo, ¿eh? O sea, que una persona descubra algo de otra y termine la relación. Ahora bien, no os centréis, por favor, en relación sentimental, ¿vale? Porque eso puede ser muchos tipos de relaciones. Ya os digo, puede ser una relación de amistades, una relación sentimental, una relación de familia. O sea, relaciones que hay muchas. Lo que pasa es que muchas veces os vais a... Ah, sí, es tal persona. Bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor es tal otra, ¿no? Bueno, en fin, que quiero deciros que estáis un poquito abiertos, ¿no? A que pueda venir por cualquier sitio, con cualquier persona. Bien. Vamos a sacar la última carta. Mensaje, mensaje final, por favor. La mujer guerrera. Es que yo siento que es lo que está pasando en esta relación, ¿no? Que hay como algún tipo de guerra, ¿no? Es una relación inestable, como he dicho, pero a la misma vez una relación de lucha. Exacto, es eso. ¿Por qué es una relación de lucha? Porque alguien se siente luchando. ¿Vale? Alguien se siente luchando en la relación. Y claro, cuando no es una relación, pues todo el tiempo es lucha, pues hombre, la verdad que muy buena no puede ser la relación, ¿no? Digo yo. Vale, los que queráis pedir un mensaje extra, por favor. El espejo, ¿qué o quién te provoca? Vale, pues puede ser que te hayas preguntado por, o bien por una persona, que te provoca algún malestar, o puede ser que tú hayas preguntado por una situación que te provoca un malestar en tu vida. Bien, si esto es así, los que hayáis preguntado esto, está diciendo la carta que tenéis que mirar dentro de vosotros mismos la emoción que te provoca. ¿Vale? Porque por eso está esa situación en tu vida, o por eso está esa persona en tu vida. ¿Vale? Si tú no tuvieras esa emoción interior, no estaría esa persona en tu vida, no estaría esa situación en tu vida. Entonces, si tú la quieres acabar, tienes que mirar primero la emoción que a ti te provoca eso para sanarla. ¿Bien? Porque puede ser, puede ser incluso que tú acabes esa situación, o que tú acabes esa relación, pero mañana va a venir otra. Y hasta que tú no lo sanes eso, vendrán más. ¿Vale? Si tenéis alguna duda sobre esto, qué significa el espejo y demás, mirad la ley del espejo para que entendáis un poquito más. ¿Vale? Lo buscáis en internet. Chicos, que pasemos un buen día a todos. Nos vemos mañana. Chao.